¿Y por qué no pones Happy? Ese negrito que canta Happy es muy bonita y prácticamente si da esa sensación de felicidad. ¿Happy? ¿Cuál es esa? ¡Ya! ¡Es torero! 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 ¡Es tor Vete venga porque sepa que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Juego a ti Oh, ¡Taruri! Ja 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 amo ja ja ja, menor que 3 Te picaré el bolo conmigo y que tú no sabes Pone la última de minero lanzando besos ¿La última de minero? ¿Como? Yo soy tremendo pepado y no soy un pepado pepado Me adora No puedo ser minero No importa creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero ¡Hola! ¡Curti! Hoy hay que ser minero Poner el pico en el hierro No importa creeper que venga pa' que sepas que te quiero como un buen minero Minero Me juego la vida por ti ¡Asííí! ¿Cómo? Si que te necesite de los junglas, los prados Quiero que estés conmigo y bajo tierra, mi amor en el lado La de la canta con la orquesta, sonrisa, sudor frío Ayuda con orquesta Dinero, poner el pico en el hierro No importa que me pierda, venga pa' que sepas que te quiero como un buen dinero Me juego la vida por ti Que hay que ser mi dinero Romper el pico en el hierro, me importa que me pierda, venga pa' que sepas que te quiero como un buen dinero Grande mi linda cantante, como siempre siendo una grande mi licenciada de aviación Mikan 1 Harris 2 Mikan 1 Gigi Gracias Gracias Creo que ya sé, o sea, no tengo una canción en específico, pero vamos a poner la de... Mamá Quiero ser mi dinero